He aquí razones para ser socio Si un coctel al atardecer, un estero lleno de aventuras, enormes piscinas, búngalos exclusivos, acogedoras habitaciones, áreas para eventos sociales y corporativos, zonas de relax y consentimiento para el cuerpo y el alma, seguridad las 24 horas y un restaurante con las delicias exóticas no te convencen para pasar tus días en este paraíso de playas que es joya del pacífico, pues eres de otro planeta o no hablas el idioma. Además de todas estas razones, contamos con múltiples membresías según tu gusto y necesidad, desde las individuales y las familiares, pasando por las grupales y corporativas, hasta la nueva membresía Relax. No sé qué estás pensando, pero yo que tú, tomo la decisión en este momento. No esperes más, hazte socio.